hola buenos días amigos apasionados el día de hoy vamos a llevarles a todo color lo que es el daigua ld 60 dock 5 es un carrete convencional que tiene unas prestaciones excelentes y como sabemos el próximo sábado nos vamos a ir a pescar con nuestro amigo copeche y vamos a poner a prueba este carrete con esta caña ahorita le doy todas las especificaciones para que vean que es lo que vamos a estar usando y es el equipo que queremos probar con un aleta amarilla de allá en san josé del cabo ok amigos pues ya estamos aquí en cortito vamos a hablar de lo que es el daigua ld 60 h dock 5 es un carrete convencional con unas prestaciones excelentes es un carrete que tiene un que radio de 6.1 a 1 son 990 gramos el peso que tiene el torque máximo de este carrete es de 20 libras y recoge 138 centímetros por cada vuelta que que traemos es un carrete que cuenta con 6 valeros y éste lo cargamos con a la line de 65 libras le metimos a 500 metros o 550 yardas y arriba traemos un top shot de suflix de 70 libras es como vamos a trabajar este próximo sábado en san josé del cabo vamos a ir a buscar los atunes y este carrete después le vamos a poner ya en una punta le vamos a poner floro carbón dependiendo de 50 a 80 libras para ver qué es lo que estamos sacando hay buenos reportes con nuestro amigo copeche en san rosé nos dice que hay buenos atunes y es la oportunidad de probar nuestro carrete lo vamos a montar en una sigue una caña para toleo como pueden ver tiene rolls y luego tiene anillos termina con un rol al final y es un carrete es una caña perdón completamente para trolling este sigue es una sg de 60 x h r r s es de 6 pies y como hablamos esto está cargado con 65 de bright y con 70 de monofilamento entonces nos va a ayudar muy bien son cañas construidas de fibra de vidrio y glas pero que tienen 5 años de garantía son unas cañas muy muy bonitas a la vista pero que trabajan bastante bastante bien en alta mar bueno este vamos a hablar ya de lo que es el carrete particularmente es un carrete de una sola velocidad tiene un movimiento súper 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 tranquilo súper suave un drag excelente la manija trabaja bastante bien tiene el logotipo a donde le da en la categoría de top 5 recuerden que este es un sal sal tiga y en los modelos normales vienen el color plateado con azul y esta es la serie la top la más alta que nos entrega da igual es un carrete precioso es un carrete que tiene una un color negro este mate muy muy bonito y pues lo más interesante es ya montado en caña vamos a ver cómo funciona y qué resultados nos dan no se pierdan el próximo programa porque ahí vamos a tener todos los aconteceres de cómo nos fue con el dogfight satira ld 60 h amigos estamos en el de esto espacio por la pesca esto es daigua y esto es lo que vamos a estar utilizando el próximo sábado en san josé el cabo y Gracias por ver el video.